También dirá unas palabritas, os dejo con ellos, ¿vale? Gracias. Bueno, buenos días. Nosotros acabamos de inaugurar la Casa Museo, reinaugurar esta Casa Museo, hace escasadamente ocho meses, fueron el día 26 de diciembre del año pasado. Y presumíamos hasta ahora de tener de todos, un equipo audiovisual es magnífico, pero hemos comprobado que empezamos a fallar y no nos van a funcionar los equipos técnicos nuestros. Así que parece que vosotros que sois muchos más previsores habéis podido resolver el tema y esperemos nosotros a lo largo del día resolverlo también. Bien, aparte de hacer este comentario, creo que corresponde, por mi parte, soy Antonio Ramírez. No me confundáis con Juan Ramón porque algunos dicen que estoy mimetizando tanto en el poeta que me parezco a él, entonces tengo que definir en un momento que no, no soy el nieto de Juan Ramón. Pero parece que sí, que algo me parezco a él con esa barba nazarena, como él explicaba y todo eso, ¿no? Creo que los rasgos característicos de la gente andaluza y de la gente del sur. Por mi parte, daros la bienvenida a la Casa Museo de Juan Ramón, daros la bienvenida, lógicamente, a mover y agradecer lo que creo que va a ser un hermoso día de octubre que va a facilitar vuestra lectura, en este caso, vuestro recitado, vuestra memorización de Juan Ramón Jiménez, por el cual anticipo ya, lógicamente, mi felicitación y mi agradecimiento que haya tenido en cuenta a Juan Ramón, a nuestro inmortal poeta, para un día como hoy, ¿no? Le preguntaba Antonio antes de dónde veníais, ¿no? La organización de Huelva estaba en permanente contacto con nosotros y nos decía, pues, de Sevilla, de Cádiz, de Granada, es decir, hay diferentes lugares y diferentes sitios. Por lo tanto, hoy Muguer se vuelve a convertir también en algo universal, como fue el propio Juan Ramón. En este caso, el andaluz universal, ¿no? Y deciros que estamos en su casa, en la casa del poeta, la casa donde el poeta vivió y más quiso, porque él no nace aquí, nace en otra casa, en la casa de la calle Rivera, pero en sus primeros años se trasladan a sus padres a vivir aquí, a esta casa. Y esta es la casa, en cierto modo, que él siempre recuerda, es la casa de la mayor parte de los capítulos de Platero y yo, es la casa donde el poeta escribe, evoca prácticamente todo lo que se conoce la etapa moguereña del poeta, primeros años de su vida, él está en diferentes lugares, en el puerto de Santa María, en Cádiz, en Sevilla, y luego retorna a lo que se llama un cierto encierro lírico por parte de Juan Ramón, que es a partir de 1905-1911. Ese periodo, que se llama la etapa moguereña, se la considera como la etapa más fructífera de Juan Ramón desde el punto de vista de creación. Y es el periodo de las elegías andaluzas, el periodo de Platero y yo, el periodo de entes y sombras en infancia, el periodo de piedra y cielo, es decir, prácticamente de todo lo que es su obra previa a marcharse ya luego posteriormente a Valeria. Es decir, que está ahí, en las mismas estancias, donde el poeta recrea, sobre todo, la figura de Platero, en este caso, la obra más conocida de él. Y en muchas ocasiones tenemos que recurrir aquí, desde la casa, a... Igual con Platero. Platero fue una obra, en cierto modo, creada dentro del proceso de creación de ese periodo moguereño y que lo publicó porque la editorial Calleja en aquel momento no tenía nada y su novia le dijo, mira, pues mándale eso del burrillo, eso que tiene ahí, no le mande esos poemas cursi de tu primera etapa. Y ahí aparece, sí se le escapó a Juan Ramón, lógicamente, una obra que él en ningún momento pretendió, ni que fuera para niños, ni lógicamente pretendió que su obra fuera, como él mismo decía, mis libros no van detrás de la fama. Y en cierto modo, pues fue así. Así que yo espero que tengáis un día magnífico de rememoración, de memoria del poeta, de reencuentro con esa fase creativa y lírica del poeta. Espero que la luz y que os pueda ofrecer Moguer, en todo su sentido, Moguer es Juan Ramón y Juan Ramón es Moguer, sé que vaya a estar en la casa, que vaya a salir luego por las calles y creo que, en definitiva, puede ser una experiencia para aquellos que no han estado nunca aquí, ese encuentro con lo que es lo más material e inmaterial del poeta. Juan Ramón está presente prácticamente en todo lo que es la esencia, la vida, la gente que vive por aquí. Por lo tanto, espero que disfrutéis muchísimo. Nosotros también, hoy coinciden varias actividades más, vamos a estar en coincidencia en la parte alta de la casa, con un primer encuentro de poetas verdes. Y con eso yo doy la bienvenida y os dejo ya para que estemos todo el día disfrutando de la poesía y de Juan Ramón. Dice Juan Ramón en Pastorales con Dios, Dice Juan Ramón, Buenas tardes, Moguer mío, monte y valle, mar lejano, vengo a sentir florecer un abril verde en tu campo. ¿Te acuerdas de mí? Yo soy el pastor perdido, el raro cantor que se fue a los nortes en un alba sola de mayo. Y te vuelvo en mi cantar el tesoro que he encontrado entre las rosas más bellas del jardín de los románticos. Pueblo con sol, no te digo balada de lo embrumado, te quiero coplas de aquí llena de azules dorados. Óyelas tú y yo abriré mi corazón embriagado y volaré sobre ti una bandada de pájaro. Canto alegre del tan triste, canto firme del tan vago, canto menor del mayor y cercano del lejano. Aquí estoy, Moguer mío, tu hijo soy el más fantástico. Ciérrame en tu puerta blanca con tu abrazo contra mi abrazo. Bienvenido.